Hola que tal chicos, de nuevo sean bienvenidos a un video más prácticamente canal, en esta oportunidad les quiero presentar una comparación entre la superpoderosa Suzuki Gixxer 250 y la nueva Bayash Pulsar N250, las cuales llegan a enfrentarse directamente en la categoría de cuarto de litro, destacando por ser dos de las mejores opciones de motocicletas naked que tenemos en la actualidad por su relación costo-beneficio, aquí tendremos como puntos de referencia sus prestaciones mecánicas, su diseño y componentes exteriores, su apartado tecnológico, su velocidad máxima, su fabricación y su precio de venta oficial, por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La Suzuki Gixxer 250 es un modelo naked de origen indio, presentado en el año 2019 como un modelo nuevo que llegaba a reemplazar la Suzuki Inazuma 250, mientras que por el lado de la Pulsar tenemos una moto naked nueva, también de origen indio, que fue lanzada al mercado en el año 2021 como la evolución de los tradicionales modelos Pulsar 220, en el apartado mecánico estos dos modelos destacan por tener motores bastante similares, aquí la Gixxer 250 sobresale por tener un motor SOHC 4 tiempo de un solo cilindro de 249 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de solo 2 válvulas por cilindro, mientras que por el lado de la nueva N250 tenemos un motor SOHC 4 tiempo de un solo cilindro de 249 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de solo 2 válvulas por cilindro. La Gixxer 250 nos ofrece una potencia máxima de 26.1 caballos a 9300 RPM y su fuerza de torque máximo es de 22.2 Nm a 7300 rpm, mientras que la Pulsar nos reporta una potencia y un torque más bajo de 24.1 caballos a las 8750 RPM y una fuerza de torque de 21.5 Nm a las 6500 RPM, ambos modelos cuentan con sistema de inyección electrónica de combustible y están refrigerados por aire con ayuda de un radiador de aceite. La Gixxer 250 tiene una transmisión de 6 velocidades y únicamente cuenta con encendido eléctrico, mientras que por el lado de la nueva Pulsar contamos con una transmisión de solo 5 velocidades, encendido eléctrico únicamente y además también nos ofrece sistema de embrague entre rebote y asistido. El modelo Gixxer tiene un peso total en orden de marcha de 156 kilogramos y su tanque almacenamiento de combustible es de solo 12 litros, mientras que la Pulsar N250 tiene un peso total de 162 kilogramos y su tanque de almacenamiento de combustible llega hasta los 14 litros. Finalmente, la velocidad máxima de la Gixxer puede llegar hasta los 154 kilómetros por hora, mientras que la nueva Pulsar puede alcanzar los 150 kilómetros por hora. En el apartado de diseño estos dos modelos sobresalen por ser motos de entrada modernas con una estética agresiva y robusta, aquí la Gixxer destaca por tener un faro recortado con iluminación full LED, direccionales convencionales, manillar semi recto de una sola pieza y un tablero de instrumentos digital monocromático, mientras que la N250 destaca por tener un faro afilado con iluminación full LED en su luz principal, luces tipo DRL en los laterales, direccionales LED, manillar de una sola pieza y tablero de instrumentos análogo y digital. La Gixxer mantiene las aletas laterales de estilo triangular, el tanque de combustible, el guardabarros compacto, la pechera pequeña y el chasis tubular en acero de tipo cuna simple abierto, mientras que la nueva Pulsar destaca por sus aletas laterales también de estilo triangular, el guardabarros moderno, la pechera grande y el chasis tubular en acero de tipo doble cuna abierto. La Gixxer tiene sistema de escape de doble salida, sillín de dos piezas y doble nivel, stop como pillo LED, portaplaca alargado y guardabarros sujeto al basculante. Por el lado de la N250 tiene sistema de escape de doble salida, sillín de dos piezas y doble nivel, stop doble como pillo LED, portaplaca pequeño y también el guardabarros está sujeto al basculante. En la suspensión ambos modelos comparten los mismos componentes, en el caso de la Gixxer tenemos unas barras telescópicas convencionales de 41 milímetros de diámetro en la parte frontal y un basculante doble brazo en acero acompañado de un monochop ajustable en la parte trasera, mientras que en la Pulsar destacan unas barras telescópicas convencionales más delgadas de 37 milímetros de diámetro en la parte frontal y un basculante doble brazo en acero con un monochop tipo nitrox en la parte trasera. La Gixxer tiene un freno de disco frontal de 300 milímetros de diámetro con una pinza flotante vibre de doble pistón y un disco de 220 milímetros en la parte trasera con una pinza vibre de un solo pistón y además contamos con sistema de absente bloqueo de doble canal. Por el lado de la Pulsar tenemos también un freno de disco de 300 milímetros con una pinza flotante de la marca Grimeca de doble pistón y un disco de 230 milímetros en la parte trasera con una pinza de un solo pistón y además está disponible en dos versiones con sistema ABS de doble canal y sistema ABS de un solo canal. La Gixxer tiene rines de 17 pulgadas en aleación de aluminio con neumáticos deportivos 110-70 en la parte delantera y 150-60 en la parte trasera, mientras que la nueva N250 tenemos también rines de 17 pulgadas en aleación con neumáticos deportivos 180 en la parte frontal y 130-70 en la parte trasera. Como agregado extra destacamos que el modelo Pulsar N250 es la única motocicleta que nos ofrece de serie conexión tipo USB para cargar el celular. Finalmente hablando del precio de venta de estos dos modelos podemos decir que en su país de origen la Suzuki Gixxer 250 tiene un precio de venta oficial de 182 mil rupias indias, mientras que la nueva Pulsar tiene un precio de venta al público de 140 mil rupias indias, por otra parte en Colombia la Gixxer tiene un precio de venta oficial de 14 millones 500 mil pesos colombianos y la nueva Pulsar N250 en su versión doble canal tiene un precio de venta al público de 14 millones de pesos, siendo más económico en todos los mercados el modelo de Bayash. Toda la información ha sido tomada de la página oficial Bayash Auto India, Suzuki Motos India y Suzuki Motos Japón. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!